El presidente de la república hace análisis de la problemática que se tiene a nivel nacional con el problema del agua y sobre las inversiones que se están haciendo en cada uno de los resultados, especialmente en San Luis Potosí, reconoció el diputado Rubén Guajardo Barrera. El presidente de la república hace análisis de la problemática que se tiene a nivel nacional con el tema del agua y sobre las inversiones que se están haciendo en cada uno de los resultados. A lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa es San Luis Potosí. Y vemos que ya anunció una gran inversión para poder, en primero, reparar lo que hoy queremos como problema en el realismo y poder solucionar también otra inversión en el ducto. Es muy importante tener inversiones en el ducto, así como en las cortinas. Pero también da un respaldo, en este caso, al plan emergente que el alcalde ha estado operando en la zona metropolitana porque, como ustedes saben, el problema del agua es un problema de día con día. Y bueno, esperemos que este trabajo conjunto, municipio, federación y el estado puedan sumarse para que se vean estos resultados y podamos tener mejores condiciones con el tema del agua.